Es necesario que en Managua haya un ordenamiento en las diferentes andenes y paradas de buses con los vendedores ya que están dificultando la movilidad de las personas ciegas como a las de sillas de rueda, afirma Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados a Físicomotores de Nicaragua. En Managua hay rampas, pero subimos a la acera o en el andén los encontramos con vendedores, hay rótulos que hay de las empresas, entonces ese es otro obstáculo que hay, que también tiene que ver mucho con la ordenanza para andar en las calles. Y nosotros las personas con discapacidad, porque ahí somos afectados dos discapacidades, lo que son los hermanos ciegos y nosotros los usadores de sillas de rueda, que tenemos que andar por la acera debido al montón de tráfico que hay en la calle. La mayoría que hay ahí son fritangas, vendedoras, con canastas, yo creo que lo que habría que hacer es que haya una coordinación entre todas las instituciones, porque ahí estamos involucrados todo el mundo. Que lo pongamos de acuerdo porque también nosotros también como sector con discapacidad, también comprendemos que esa gente tiene derecho a ganarse la vida, ahí con su canasto, con su fritanga. Y también pues lo que habría que ver es que nos den un espacito nosotros para que podamos andar ahí. Romero dijo que en las nuevas construcciones de calle se deben de crear espacios para que estos puedan movilizarse. Las carreteras nuevas que se están haciendo, incluso, te pongo un ejemplo, la avenida que va a haber del 7 Sur a la carretera Norte. Yo creo que ahí sí ya hay tanto más en cuenta lo que es lo estándar, que son las rampas que tienen que ir para las personas con discapacidad. Y podemos ver en la otra parte que voy a decir es de que donde van reparteando, ¿qué le dicen? Las calles, hay rampas ya hechas, hay rampas. Lo que habría que ver es tener el cuidado de que, porque si la echan de nuevo, puede quedar, la rampa puede ser tapada, ¿no? Nosotros tenemos derecho también a andar, no solamente en las calles, en las ciudades, sino que también en las carreteras, en las comarcas, en los municipios. Hay, porque yo viajo mucho. Noticias 12, Darlene Tellez.